Francisco Arturo Michelena Castillo nació el 16 de junio de 1863, siempre discípulo de la observación, desde muy joven su precoz talento le acompañó, herencia directa de su padre y abuelo, también pintores. Su arte fue de lo real a lo perfecto, el más iconográfico de nuestros pintores, maestro de la luz, el ilustre creador más importante que han dado las artes plásticas venezolanas, su corta vida no le impidió crear las más grandes obras, su arte fue reconocido y premiado en París, La Vara Rota, Fentesilea, Diana Casadora, Miranda en la Carraca y Berruecos, ¡qué orgullo ser venezolano! La Vara Rota